Sky, a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, te voy a leer la siguiente noticia. Dice, el CIS de Tezanos hizo encuestas... No, te voy a leer. El CIS de Tezanos atribuye un 51% del voto por correo al PSOE y sumar frente a un 34% a PP y Vox. Ahí tenemos la noticia. Y voy a leerte los porcentajes. Van a salir en pantalla, lo voy a poner. Ahí se nos ponen los porcentajes de voto que hubo en el 23J. Ustedes ven, entre el Partido Popular más Vox hubo un 45,4% de voto. PSOE y sumar tuvieron un 44,01% de voto, un diferencial del 4,43%. Hubo diferencial de porcentaje de voto. Sin embargo, según la encuesta del CIS, en el voto por correo, el Partido Popular y Vox sumaron... Ahí se nos ponen ahora el voto por correo, la segunda. Ahí lo tenemos. El Partido Popular y Vox sumaron un 34%, con un total de votos de 836.000, 836.056. Mientras que el PSOE y Sumar sumaron en el voto por correo, según la encuesta del CIS, un 51%. Estamos hablando de 1.200.000 votos y hay un diferencial del 17% en el voto por correo a favor de la izquierda. Entonces, sabiendo los históricos, Teresa, de que siempre que ha ganado un partido, si ha ganado el PP, ha ganado con el voto por correo, si ha ganado el PSOE, ha ganado con el voto por correo, ¿cómo es posible que haya un diferencial, según la encuesta del CIS, en el voto por correo, de un 17% a favor de la izquierda con respecto a la derecha? Y, sobre todo, que haya ganado la izquierda en el voto por correo cuando ha ganado la derecha en las elecciones. A mí ese dato me sorprende muchísimo, ¿no? Tanto como a ti. ¿Cómo es posible que hace unos... Cuando Pedro Sánchez decidió convocar las elecciones generales un 23 de julio y todos nos llevamos las manos a la cabeza diciendo que la mitad de los españoles o más de la mitad se iban a encontrar de veraneo, de vacaciones, ¿no? Y todos decían, además los periodistas, tanto de un lado como de otro, decían, no, pero si esto beneficia a la derecha, porque, claro, beneficia a la derecha porque va a ser la fuerza más votada y, por lo tanto, el voto por correo siempre beneficia al partido ganador. Entonces, si la derecha ha obtenido 10 escaños más, en el caso del Partido Popular, 10 escaños más que el Partido Socialista, ¿cómo es posible que el Partido Socialista obtenga más votos por correo a favor de este partido? O sea, es todo bastante raro, sobre todo teniendo en cuenta que ya sabíamos que si las elecciones se convocaban el 23 de julio, pues era extraño, porque no habíamos vivido nunca antes unas elecciones en pleno periodo vacacional y, obviamente, la estrategia de Sánchez estaba trazada. ¿Nos podemos fiar del voto por correo? Pues no lo sé. Yo lo que sé es que es cierto que por primera vez se han abierto varias investigaciones judiciales con respecto a la compra de voto por correo durante las elecciones municipales. Y da la casualidad que ahora, por primera vez, el voto por correo le da la mitad de los votos a los partidos que no han obtenido la mayoría, a los partidos que han perdido. Luego vemos a Tezano haciendo de las suyas, diciendo, bueno, es que mis encuestas son las que más se aproximaron con respecto al resto de encuestas. Bueno, su encuesta, que es una… El CIS es una institución pública que pagamos todos los españoles, sus encuestas dijeron que el Partido Socialista iba a ser el partido ganador y no fue el partido ganador. Sus encuestas dijeron que Sumar sería la tercera fuerza política y es mentira, ha sido Vox la tercera fuerza política. Por lo tanto, sus encuestas no están tan aproximadas o no se aproximan más a la realidad que el resto de las compañías que también hicieron este tipo de encuestas demoscópicas. Eso, por un lado. Luego, por otro lado, a mí me resulta muy… Me llama la atención los datos que da el propio CIDE Tezano, que es el 28% de la población a los que ellos preguntaron, a estas 27.000 personas que ellos preguntaron, afirmó que iba a votar al PSOE, que iba a votar al Partido Socialista. Pero luego un cambio, dice el 31,7% señaló que Pedro Sánchez iba a ganar las elecciones. Entonces, hay personas que dijeron que no iban a votar a Pedro Sánchez, pero quería que Pedro Sánchez ganase las elecciones. No sé, bastante extraño. Y luego dice, no obstante, el 36% afirmó que prefería que el candidato socialista fuese el presidente del Gobierno, o sea, obtuviese la mayoría para formar Gobierno. Entonces, hay un 36% que quiere que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, pero un 28% que le va a apoyar. Entonces, ese otro 10%, ¿de dónde sale? Porque a mí no me salen las cuentas. Podríamos decir, sí, bueno, de sumar, pero de sumar, entonces hubiese dicho que quiere que la candidata a la presidencia del Gobierno fuese la candidata de sumar y no Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, a mí me resulta bastante curioso. Me gustaría ver cómo formulan las preguntas o cómo están formuladas estas preguntas del CIS, porque no entiendo muy bien los porcentajes y, sobre todo, me gustaría que, si quise una investigación de verdad, para ver si el CIS es un delito de prevaricación, porque hasta el momento todas las investigaciones que se han abierto han terminado en un archivo y no por falta de indicios, sino por falta de ganas de investigar si se está cometiendo o no este delito. Pues sí, Teresa, porque la verdad es muy curioso, porque todas las encuestas decían precisamente que la gente encuestada por el voto por correo que iba a votar a la derecha. Y el problema principal que había era precisamente de que no les llegaban esos votos a los votantes de derechas y no podían ejercer su voto. Según esto, pues, bueno, incluso si hubieran votado más gente, hubiera podido, si hubieran votado todos los que tenían que haber votado, según la encuesta de Tezanos, Sánchez hubiera ganado las elecciones directamente, gracias, sobre todo, no al voto presencial, sino al voto por correo. Sí, bueno, y si es cierto que estas personas que iban a votar al Partido Socialista por correo y finalmente no han podido hacerlo porque supuestamente no les ha llegado la papeleta a tiempo, entiendo que estas personas lo recurrirían ante el Tribunal Constitucional porque se está vulnerando un derecho fundamental que tienen todos los españoles, recogido en nuestra Carta Magna, si no lo han hecho, si no han pedido una compensación, si no han pedido es porque quizá no sea como dicen y una de dos, o sí le llegó o no votó el Partido Socialista. Gracias.